Másatlán, tras varias horas de búsqueda los cuerpos de rescate lograron recuperar el cuerpo de un hombre que había desaparecido en las aguas del río Presidio, se dijo que el hombre se encontraba nadando junto a otro grupo de personas cuando fueron alertados los cuerpos de rescate. También puedes leer, muere motociclista en aparatoso choque en Costa Rica. También se dio a conocer que durante este hecho seis personas más fueron puestas a salvo, pero el joven no corrió con la misma suerte y fue arrastrado por una corriente. Foto, el debate también puedes leer, fallece mujer en fuerte choque en Isla Cortés personal de bomberos veteranos protección civil y el grupo acuático acudieron a la búsqueda del joven. Foto, el debate tras pronunciar la hora de deceso, los paramédicos informaron que el joven fue identificado como Jesús Yoyo. En esta nota, accidente por descuido recuperan cuerpo arrastrado río Presidio.